La va ganando Víctor Cuesta, la tiene Méndez, se empieza a poner de pie, Ausqui de vuelta, juega Méndez, lo van a chorear, la va a perder, la perdió, la gana Gil Romero, se viene con la pelota, desde atrás quería, no podía, va a estudiar de salario, no pasaba nada, viene en esta averigüe hoy, póngase de pie, no pasa nada, siga, siga, la va sacando Pizalba, hacia la mitad de la cancha, va anticipando Shunke, la tiene allí Román Martínez, pero rebota Mancuello y se viene el rojo, arranca Rieño, va Pizano, por el medio puede estar, va Lucero, la mete para adentro, la tiene Mancuello, está, lo tiene Rieño, está Pizino, está... Gol, 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 de Independiente, Pizino, adentro Lucero, casi sobre la raya, la termina empujando, para que Independiente empiece a ganar el partido en el Minera, para que Independiente empiece a romper la estructura del cero, aquí en Mar del Plata, señores, en siete y medio, Independiente, con ese arranque monumental de Mancuello, la aparición de la velocidad de Pizini, la definición de Lucero, en esta trilogía, llegando sobre el arco final, Independiente lo empiece a ganar, Lucero pone, Independiente uno, Estudiante cero. Había arrancado mucho mejor el segundo tiempo, Estudiante cero, que Independiente, pero en un contraataque ideado por Rieño, encontró la ventaja del equipo de Almirón, muy bien ideado justamente por Rieño, escalaba solo por izquierda Pizini, sacó provecho de su velocidad, centro atrás, Lucero solo tuvo que empujarla, en una de sus pocas participaciones, y pone en ventaja al rojo de Avellaneda.